Para mí es un verdadero placer inaugurar este segundo congreso internacional de glottodidáctica teatral. Este año se empieza a hablar de glottodidáctica teatral en España. El trabajo que la doctora Donatella Danzi hace a Madrid y su trabajo en la apertura de un comitato Dante Alighieri, de una sede Dante Alighieri. Y yo estoy aquí para portar los saludos del nuestro presidente, el profesor Andrea Riccardi, y del nuestro secretario general Alessandro Masi. Y el loro auguri, el loro aprezzamento per il lavoro, y el loro auguri per un buon esvolgimento di questo congreso. Yo estoy realmente orgullosa del trabajo que hemos hecho. Estamos aquí otra vez para reflexionar juntos, para buscar nuevos caminos para la didáctica del siglo XXI. El lenguaje no es solamente el aspecto fonético del asunto de la lengua hablada, no es solamente un segmento de texto que se pronuncia, sino que el lenguaje incorpora un número variable, considerable y nunca muy claramente definido de elementos que no corresponden al estudio estrictamente lingüístico. Es evidente que la competencia lingüística no garantiza la capacidad comunicativa que requiere también de componentes socioculturales y extralingüísticas. Porque la adquisición de una lengua venga de manera eficaz, es necesario también dirigir y programar la adquisición. El error es la acción de libertad absoluta de ser humano. En este caso, el error es parte de la forma de enseñar y de aprender. Nunca paramos de aprender. Como nunca paramos de aprender, nuestras ciudadanas nunca están quietas. Y de eso depende que vosotros aprendáis o no aprendáis, que olvidéis o no olvidéis, que sintáis algo o no sintáis. Con el teatro aplicado hay un concepto básico que es el concepto de cambio. O sea, utilizamos esto, las técnicas teatrales, para cambiar. Se trata, en este caso, de integrar la enseñanza de la lengua extranjera con aquellos aspectos de la formación actoral que pueden fomentar la implicación emocional del estudiante en aquellos contextos y situaciones que son significativos para él o para ella y que, por tanto, pueden servir para fomentar la motivación personal del estudiante por aprender esa lengua extranjera. El tema es más complicado que aprendan palabras o que comiencen a comunicarse. Para hacer ese espectáculo que hoy conocemos como ópera y que nos parece ya tan cerrado, tan bonito, no nos gusta o sí nos gusta, pero necesita una estructura dramática. Entonces, ¿de dónde bebe el mundo del libreto y del texto de ópera? La bebe del teatro desde el primer momento. Siempre la lengua cantada camina al mismo paso que la literatura y que los movimientos artísticos de cada época, pero especialmente del teatro. Lo que me interesa son los conceptos en inglés de reflexión en acción, test de conocimiento y conocimiento. Y aquí, en español, saber cómo una persona conoce cómo hacer las cosas por haberlas hecho previamente a través de la experiencia. La dramaturgia contemporánea está permanentemente jugando con estas categorías de los actos del habla. Cuando digo jugando, lo digo en el sentido más lúdico de la palabra, porque frente a lo que pudiera ser un respeto o una conservación de estas categorías de los actos de habla inherentemente contenidos en el contexto, la dramaturgia contemporánea lo que hace es barajarlos, mezclarlos. El juego es un recurso antiguo y que es una forma, al menos, de participar en algo tan largo como vas a aprender una lengua senaria. Entonces tenemos palabras como motivación, deseo, reto, descubrimiento, creatividad, que están asociados al uso del juego en general. Aquí, en cada una de estas conexiones, es donde reside la capacidad de aprenderlo. Cuando vosotros aprendéis algo, es porque esas conexiones se refuerzan. Hay algo que todavía no somos capaces de entender perfectamente que hace que algunas cosas pasen de esta memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Y eso es lo que recordamos. Yo partiré de la análisis de los necesarios de los aprendientes. ¿Qué cosas quieren? ¿Qué gustos tienen? ¿De qué lengua madre provengan? ¿Quién son? ¿Qué cosas les gusta hacer? ¿Qué carácter tienen? Diferentes necesidades y objetivos requieren enfoques diferentes. Lo importante es que sepamos nosotros qué es lo que queremos, qué es lo que necesita nuestro alumnado. Y teniendo en cuenta todo esto, lo aplicaríamos de acuerdo con esa situación. El desafío es que no solamente aprendan, sino que se inserten en una situación escolar que pueda asegurar una buena acoyencia. Si el teatro puede o no ayudarnos en función de lo que sabemos sobre cómo aprendemos, a mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El teatro nos permite entrar en un mundo imaginario y creativo. Pensamos a través del teatro. En el teatro he encontrado todos los elementos fundamentales para un modelo de competencia comunicativa. En el teatro encontraba la manera de ser otra cosa, de ser otra cosa respecto al cotidiano. Por eso el teatro es una cosa importante, porque nos genera una escena. No nos tenemos que aprender palabras sueltas, sino que tenemos una historia. Y en esa historia podemos ir integrando nuevos elementos. Y eso facilita el aprendizaje. La práctica teatral abre campos en este sentido, que facilitan al estudiante de una lengua una más amplia comprensión y asimilación de los mecanismos comunicativos de una lengua cultura, facilitando, por tanto, su capacidad para reproducirlos a la hora de expresarse e interpretar procesos comunicativos en dicha lengua. Lo que hacemos es puro teatro o es otra cosa. ¿Es el teatro como herramienta o como arte? El proceso drama no es mise en scène, pero es el proceso. Juntos construimos una experiencia dramática. Intendo el teatro como mesa en escena de un texto, realización de un texto teatral. Bien, juego dramático, mi honor al maestro. La representación teatral, tal como la entendemos tradicionalmente, sí o no. Parlo de teatro y no de dramatización. Crear una situación teatral. Estamos en un territorio que se cruza completamente entre muchos caminos que tienen que ver con algunas de las últimas corrientes de los estudios lingüísticos y al mismo tiempo tienen muchísimo que ver con lo que es la enseñanza, digamos, oficial o constituida del arte dramático, de la interpretación. Cuando hablamos de teatro, en este caso, no estamos hablando de un teatro convencional, sino de un teatro que tiene como finalidad o dirige su foco en ayudar a los individuos o a los grupos que tienen determinadas carencias. En este caso, en el caso nuestro, sería la carencia de un segundo idioma. Decidimos que no queríamos que el italiano fuera solamente ligado al mundo de la opera, sino que queríamos que fuera un italiano a ser posible con competencia comunicativa. Ed es solo, a través de la comprensión profunda, la análisis, la interiorización del texto, que el actor se involucra en su rol. El texto es, entonces, central. Que de alguna manera el estilo lingüístico, literario, formal de un enunciado está exigiendo un estilo de un contexto artístico, creativo, interpretativo, visual, formal, etc. Partimos de la base de que debe haber dos profesores en el aula, un profesor de lengua extranjera y un profesor de teatro. El profesor permanece muy importante porque es él quien decide y es dicho el tiempo. El tiempo, el tiempo, y es el filo rosso a través del cual llegamos a una acquisición lingüística que, en este caso, pasa por la mesa en escena de un texto. La presencia de profesionales del teatro en este terreno abre puertas y permite a los estudiantes superar dificultades propias de la enseñanza tradicional, familiarizándoles, además, con textos de la literatura contemporánea y de la historia de la literatura. El uso del teatro no solo por la acquisición de la lengua, sino a fines didácticos, pedagogicos y didácticos, en sentido general. Es que si no es imposible, si ellos no entienden, si ellos, vamos a dejarlo de pronunciar, que es una exigencia casi del público, vámonos a lo que nos interesa a nosotros, que es que entiendan, ¿no? Si ellos no entienden, es que es imposible que expresen. No hay puesta en escena, no hay guillón y el profesor se pone en el papel de un personaje. Esto es el post-drama. Tanto los estudiantes como los profesores alternan los papeles. Los estudiantes también tienen la potestad en este método de ponerse en el papel del profesor y que sean los profesores los que estén actuando un microtexto y luego tener ellos la oportunidad de, como observadores, criticar también el trabajo de sus profesores realizando esos microtextos. Entonces es un poco retroalimentar viendo a otros cómo hacen lo que luego te van a pedir que hagas. Bien, el objetivo es incorporar actividades teatrales, lograr una comunicación auténtica y completa en el que la voz y el gesto formen un todo completo, buscar el equilibrio entre la regla establecida, la gramática, la pronunciación correcta, los tiempos verbales y la naturalidad excesiva. Sabemos que son capaces que nuestros aprendizajes se dan de forma clara y evidente en el teatro. Que aumenta la motivación, ayuda a conducir grupos, a formar grupos y a conducirlos. Crea una necesidad de comunicar y vacíos reales de comunicación donde necesariamente el estudiante va a tener que rellenar esos huecos que hacemos poder escrito generalmente y que no ha sido para nada. Realmente tenemos que reforzar las conexiones entre neuronas, es literalmente eso, hacerlas más fuertes y la forma de hacerlas más fuertes es activándolas y la forma de activarlas es a través de la repetición. Y el teatro nos obliga a ensayar y a repetir. La lectura en alto. Una cosa muy importante en el funcionamiento del cerebro es que las cosas pasen a la vez. Mejora el habla y la pronunciación y estimula el componente cognitivo. Hay que movilizar, hay que recitar la memoria, hay que investigar, hay que estudiar. Obliga, ayuda a este tipo de actividades cognitivas. Cada uno entonces representaba una figura y un texto y palabras y una emoción. Y la posibilidad de mostrarse en frente a los amigos, a los colegas, algunos ni siquiera se conocían, de la escuela con otro tipo de rol. El espacio para llevar a cabo la metodología es muy importante. Tiene que haber una zona que se asemeje a un taller de teatro. Luego también tiene que haber una zona que se identifique con el escenario, donde se van a representar los microtextos. La escolta del texto teatral, ¿cuál? Nosotros tenemos tres camiones. Podemos elegir un texto original, un texto teatral y literario original. Y esto yo lo encuentro muy interesante. Pero creo que es muy interesante la segunda strada, el adaptamiento de un texto original. El tercero es la escritura colectiva de un texto. La creación de una escena o hasta una obra de teatro, constantemente eso se está haciendo y se está modificando. O cuando escribimos textos teatrales para cualquier clase de lo que estamos haciendo, es decir, siempre esto se hace en equipo porque es una reconstrucción colectiva. Siempre lo importante es el grupo que tiene que participar en todo y sobre todo, como veis, es pasar de la autoridad a la autoridad. Es decir, ya no está centrado en el profesor, en el enseñante, sino que el centro fundamentalmente es el ámbito. Planteas una cosa para un nivel que te das cuenta que no es. El ejercicio, como ocurre en teatro muchas veces, se modifica dependiendo de la necesidad. Y que se aprenda a trabajar junto, a colaborar, a que lo que yo hago y sé hacer te puede ayudar a ti, lo que tú sabes y puedes hacer, pues a la vez me puede ayudar a mí. Entonces, bueno, pues también es una labor de eso, que hay que trabajar en colaboración. Y nada mejor que una obra de teatro, precisamente, para poner esto en práctica. Cuanto más colaborativo sea el aprendizaje, aumenta exponencialmente la capacidad de retención. Ayudar a la desinhibición y el control de uno mismo, fomenta el respeto, señores, respeto a la acción del grupo, falta menos prejuicios, menos... La colaboración y actitud de ayuda. Y por último, promover el desarrollo del espíritu crítico, porque en casi toda la actividad ciudadana hay algún componente realmente crítico. Siempre está en el teatro el respeto, el compañerismo, algo que está muy de moda es el trabajo en equipo, fomentar el compañerismo, la cordialidad, estimular la creatividad, fomentar la concentración en el desarrollo de tareas. Solo a través de una escolta adecuada que se puede innescar un proceso de acuición real, no de aprendizaje, sino de acuición. También un tema de integración emotivo, emocional, que no se sientan inferiores, porque uno va en una situación que no le pertenece, no sabe la lengua, no entiendes prácticamente nada, sos inmediatamente inferior. Que solo aprendes lo que realmente es emoción. El teatro es emoción, vamos, pura y dura. El teatro era un instrumento para que chicos con dificultades metodológicas o por varios motivos de familia, lograban mostrarse a la clase con otro tipo de personaje. Y una de las cosas extraordinarias es que aumentaba la autoestima y mejoraba en la escuela. Vamos a aprender un idioma extranjero siendo conscientes de la riqueza y complejidad de la cultura que hay detrás de la lengua que estamos aprendiendo. El teatro pone en funcionamiento tantos mecanismos que en principio son capaces de mejorar el aprendizaje y tienen tan pocos efectos secundarios. Después de 16 años trabajando en esta línea, pues la verdad es que ahora tenemos un núcleo de alumnos que repiten año tras año y de hecho han llegado a formar un grupo de teatro que se llama The Crow Theatre Group. Más que un resultado numérico o de cuantitativo, creo que lo que logramos fue cómo estar en la escuela. Creemos en este proyecto y entendemos la dimensión y la perspectiva que puede tener para el futuro de la didáctica de los idiomas. Habrá un efecto que nosotros no podremos controlar porque, queramos o no, el teatro es un arte efímero que siempre deja huella. ¡Suscríbete al canal!